Bueno, a mí me correspondió resolver el ejercicio del taller, el número 2 Entonces, para resolver este ejercicio, pues, lo que hice en sí fue Primero, pues, lo que vamos a hacer es encontrar quién es esta matriz Entonces, para ello, pues, como podemos mirar aquí Tenemos la matriz E21 Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la matriz idéntica Y reemplazando el 1 en la matriz E21 Y como podemos ver aquí, aquí ya tenemos reemplazado el 1 en la matriz E21 Entonces, lo que vamos a hacer ahí es multiplicarlo por la matriz B Lo vamos a multiplicar y obtenemos, al hacer esta multiplicación, obtenemos como resultado esta matriz Entonces, como podemos ver aquí, vamos a utilizar esta formulita Que es para encontrar los valores propios de B Entonces, podemos mirar aquí, que sería la matriz B Menos C, como está en la fórmula, menos el lambda Multiplicado por la matriz B Multiplicado por la matriz idéntica Entonces, aquí la matriz B Baja como tal, como está ahí Y al hacer esta multiplicación, obtenemos como el resultado esta matriz Entonces, ahí lo que hacemos es hacer la operación como está ahí Hacemos la suma de esta matriz Y tenemos este resultado Entonces, aquí como podemos ver De la suma de estas dos matrices Al hacer esta operación, obtenemos esta matriz Que, obtenemos esta matriz Que como determinante de esta matriz Pues, para resolverla Tenemos que escoger Un factor Quitar un factor De la fila o columna Con más ceros Entonces, lo que hacemos aquí Quitar estos ceros de estas filas y columna Que como están aquí Y obtenemos este resultado Obtenemos este resultado Que es una matriz dos por dos Y para resolverla, pues, tenemos que multiplicar Y al hacerlo, pues, tenemos este resultado Tenemos este resultado Que para resolver este resultado aquí Lo que hacemos es multiplicar El menos lambda Multiplica a todo lo que está dentro del corchete Y obtenemos este resultado Como está aquí Entonces, ahí lo que hacemos aquí Para resolver esto, pues Seguimos con la fórmula La que es para La que sirve para hallar los valores propios Entonces, lo que hacemos ahí es Igualar todo a cero Igualamos todo a cero Como podemos ver ahí Se iguala todo a cero Y como resultado final Obtenemos el cero Que es un valor propio ya O un resultado Bueno, aquí como podemos ver Aquí ya destruimos los corchetes Como están ahí Entonces, el paso siguiente Es que el lambda va a multiplicar Todo lo que está dentro del paréntesis Y obtenemos este resultado Obtenemos este resultado Y para cambiar de signos Pues multiplicamos por el menos uno Que sería aquí Y obtenemos el resultado Y este resultado Pues es un polinomio de segundo grado Lo cual aplica para fórmula general Hacemos el proceso de la fórmula general Y obtenemos este resultado Como podemos ver aquí Y pues ahí Los valores propios de B Serían pues El lambda sub uno Que es el cero El lambda sub dos Que es el menos uno Más raíz de cinco Y sobre dos Y el lambda sub tres Como lo pueden ver ahí Esos serían los valores propios de B Bueno, lo que vamos a hacer aquí Es encontrar los valores propios de E2-1 Entonces aquí Como tenemos esta matriz Este es el resultado De la multiplicación De la matriz E2-1 Por la matriz B Entonces lo que hacemos aquí Es bajar Y esta segunda matriz Es el resultado De la matriz lambda Por la idéntica Hacemos esta operación Y tenemos esta matriz Que esta matriz Es la determinante Y para la solución De esta matriz Pues lo que hacemos Es escoger La fila O columna Con más ceros Entonces eliminamos Esta fila Esta columna Y tenemos el resultado De esta matriz Que es dos por dos Y lo que hacemos ahí Es hacer una multiplicación Y obtenemos este resultado Y aquí Para la solución De este ejercicio Pues de este resultado Lo que hacemos Es igualar a cero Como podemos observar Entonces lo que hacemos ahí Aquí para eliminar paréntesis Lo que hacemos es Distribuir el cero A la derecha Y la lambda A la izquierda Y podemos observar aquí Como resultado Pues aquí ya lo que hacemos Es distribuir el cero Y despejar Y tenemos este resultado Tenemos este resultado Y aquí podemos concluir Que ya que Los valores de De e dos uno Son diferentes A los de b Entonces esto diría Que esto es falso Bueno aquí lo que En el último aquí Para hacer este punto Para encontrar P sub uno Dos por b Lo que hacemos es Mirar aquí Como está la matriz Esta es la matriz b Y aquí está la matriz P uno Dos Que esta es una Permutación Ya que cambia las filas Entonces lo que hacemos Para encontrar esta matriz Es multiplicar la matriz b Por la matriz p uno Dos Y obtenemos este resultado Y aquí pues lo que hacemos es Y bueno aquí para la solución De esto Tenemos aquí la matriz b Que Aquí también tenemos la matriz Que esta Es el resultado de lambda Por idéntica Tenemos esta matriz Y al tener estas dos matrices Lo que hacemos es Hacer una suma Y tenemos este resultado Y aquí pues El resultado es Encontrar el determinante Y Tenemos el resultado de acá Que es una matriz Dos por dos Y entonces La matriz dos por dos Y Para la solución de esta matriz Pues acá Igualamos a cero Y Y para organizar esto Pues despejamos Lo que es el cero a la derecha Y lambda a la izquierda Y acá tenemos el resultado Podemos ver que Acá lambda es igual a uno Y entonces Estos valores que están aquí Son diferentes a los de b Por lo tanto Esto es falso Buenas noches profe Mi nombre es Edison Sebastián Ortega Y yo acabé de explicar La solución del ejercicio dos Del taller Y Y Gracias por ver el video.